¡Hola! Hay que suscribirte, hay que suscribirte Eso, muy bien ¡Eso! A las 7, rosada Y la línea 6 es verde Pero M M es verde ¡Guá! ¡Ah! ¿Qué? ¡Hola, Jorge Mario! ¡No vaya vendiendo! ¡Maya no hace! ¡ inboxe! ¡Pues! ¡Masas! ¡A mí la elevenilla! Pero les recomiendo que vayan hasta Perú y todo es en bus, coge en bus así y nos termina. Se estafando todo en el 200, me vuelvo la bolita este. Sí, estas son las ratas, ojo con los manes, son tres, esos tres, ojo, manes que echan ojo a ver a que a quien le meten la mano. Mamá, pero te quedas atrás, a los demás porque... ¿Dónde se cobran las entradas? En la base de la torre. Nos vemos en la base de la... Pongámonos una hora para que todos sepamos, pero entonces esperemos a todos. Digo yo... ¿Listos? Yo creo que... ¿Quién falta? ¿Quién más falta? ¿Cómo vas, madre? Vamos, ya apenas vamos ya ahí en segundo pinso Ya casi coronamos Y ahí ya está el sensor ¿Sí? Ah, sí, ¿por qué no? Sí ¿Está suave? Está suave, son 53.420 ¿Qué pasó? Está algo perfecto, cerca de la boca No sé qué fue Un mosco Un mosco francés Un mosco francés Ay, ¿cuánto falta? Llevamos 15 pisos, aní Ay, no 15 pisos Ya llegamos al teleférico Segundo piso Coronamos Muy bien, chicos Es muy físico Ay, gracias a Dios Hasta acá tenemos una negra Sonido de forma Ok Vives Paso Sanido de forma ¿Estás seguro? Ah, si es seguro ¿Cómo puedes? Si, ya estamos aquí, ya adelante ¿Ya vamos? ¿Ya vamos? ¿Ya vamos? Llame No ¿Ya vamos? No No Yo no estoy aquí ¡Vamos! Si, ya empezaron a estar, como gotitas ¿Ya vamos? Que bonito Ahora, si, yo pienso querer el tisierto Ven, ma Directivo ¡Gracias! ¡Hola! ¡Saludense! ¡Hola! ¡Supir! ¡Muy bien! ¡Vamos! Podemos entrar. No mal. Gracias. Gracias. Gracias.